¿Cuál es el que triunzarán? ¡Más artesan! ¡Más artesan! Y es que busco poesía en cualquier parte En su labio en los calles cortes bordados Con sombras de arte Pero hoy más ilusionado vuelvo a las andadas Con un pez y casco escribiendo de noche Mientras me espera la almohada Tras 20 años no es como esperaba Y por ello en mi cuello sigue mi cruz colgada Zando para que me avise de las puñaladas Futuras antes de volver a cular Las heridas de aquellas torturas que me enseñaron Que aprender de cualquier edad impide ser engañado Puesto que cuanto más te crees más debil eres Y que nunca jamás tienes lo que realmente quieres Una vez escuché una palabra que me hizo regresar De todo el odio que gobernaba un mundo a punto de estallar Me hizo meditar, darme cuenta de cómo es la vida El salto de gigantes para esta pequeña hormiga Que intenta no, no ser otra bala perdida Y evitar hacer daño a gente que vive en armonía Que ella palabra era amor y pronto sorprendería Cuando sin darte cuenta hizo matanzas y actos suicidas La balanza se torteó y ya no existía Esa amiga que te decía que eras especial Todos los días y que te ayudaba y te animaba Con lo que podías y pasó a ser esa persona Por la que tu vida maldecías Pero no es más que un punto y aparte Echar ilusiones no, pues se saben las conclusiones Perdí la fea costumbre de pasarme en el parque Con los vicios y los cambié por reflexiones Me centré más en mi filosofía y en mis canciones Y pronto vi que hay poco tiempo para decepciones Pues hay que ver los errores y aprender Ya que las emociones se repiten Debes elegir vencer o perder